La técnica para tocar ligados es una de las más importantes en la guitarra y cuando se domina puede llegar a sonar así. Pero al principio, cuando estás empezando y no conoces bien la técnica, se hace complicado, suena más bien así. Cuando al principio la técnica de los ligados no te sale correctamente, puedes llegar a pensar que algo está fallando. Pero ¿qué puede ser? La guitarra, los pedales, el ampli, seguramente que lo que esté fallando sea tu técnica. Los principios de la técnica para tocar ligados estarían muy claros. Consistiría en aprovechar el impulso cuando tocamos una cuerda con la mano derecha para tocar más de una nota con la mano izquierda. Pero vamos a empezar por lo más básico. Vamos a empezar tocando la cuerda de sol al aire. Y ahora viene el momento del martillazo. Nuestro dedo tiene que martillear sobre el traste 3 de la tercera cuerda. ¿Qué tal ha ido? Si te ha salido bien, vamos al paso 2. Este paso puede ser un poco más complicado. Vamos a tocar nuestra tercera cuerda en el traste 3 para después hacer un ligero movimiento hacia abajo con el dedo y liberar la cuerda para dejarla al aire. Teniendo cuidado de no estirar demasiado la cuerda hacia abajo porque si no se desafinaría la nota y eso sería un error. Si sigues conmigo, vamos al siguiente paso que es el más importante. Este es el momento crucial y donde sucede toda la magia de los ligados porque el paso 3 es la perfecta unión del paso 1 y el paso 2. Eso quiere decir que nuestro dedo ahora va a hacer una doble función. Primero va a martillear y luego va a liberar la cuerda para que vuelva la nota anterior. Si has llegado hasta aquí, es el momento de empezar a utilizar algunos dedos más. Vamos a probar con esta secuencia. Ahora ya estaríamos utilizando dos dedos de la mano izquierda, pero nuestro objetivo final sería el de poder utilizar todos los dedos de la mano izquierda tanto para martillear como para liberar cuerdas y así podríamos unir un montón de notas sin necesidad de volver a golpear la cuerda con la mano derecha. Y si eres de los que piensa que la técnica de ligado solo sirve para tocar con guitarra eléctrica y un montonazo de distorsión, mira cómo suena en acústica. Realmente es todo un mito eso de que solo sirve en paraeléctrica. Se puede hacer tanto en acústica como en guitarra clásica. Es cierto que, por ejemplo, en acústica las cuerdas tienen más tensión y puede costar un poco más pisarlas. También nos podemos ayudar si tocamos cuerdas abiertas. Eso va a hacer que sea un poco más fácil y resuene mucho. El sonido puede recordar con una acústica la sonoridad del country. Vamos a probar el ejercicio de antes ahora con la guitarra acústica. En la cuerda de arriba... Puedo notar que hay más tensión y sobre todo lo noto a la hora del martilleo porque tengo que hacer más fuerza para que la nota suene. Pero sin embargo esa tensión de más creo que me ayuda un poco a la hora de liberar la cuerda porque simplemente con hacer un poquito hacia abajo enseguida la nota va a vibrar un montón porque la cuerda al tener más tensión va a vibrar más. Te recomiendo este otro vídeo si quieres practicar ligados de una forma un poco más avanzada. Y si quieres practicar tanto esta técnica de ligados como muchas otras técnicas te recuerdo que tenemos un curso en nuestra web que se llama Estudios de Técnica Avanzada que puede serte de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!